En este pequeño pueblo, entre medias de olivares, cuando llega el mes de mayo, venimos para adorarte. San Gregorio nace Anceno, de Espeluí, nuestro patrón, de todos los espeluceños, está en el corazón. San Gregorio, de Espeluí, nuestro patrón, de todos los espeluceños, está en el corazón. San Gregorio, de Espeluí, nuestro patrón, cuando tu imagen bendita, paseamos en procesión, por las calles de este pueblo, pidiendo tu bendición. Una emoción nos embarga, recordando a los mayores, que nos enseñaron a amarte, y hacerte este aro de flores, que todos los espeluceños, llevan en sus corazones. San Gregorio, de Espeluí, nuestro patrón, de todos los espeluceños, está en el corazón. San Gregorio, de Espeluí, nuestro patrón, ¡Gracias!